Bueno, buenas tardes. Espero que hayáis comido todo bien. Vamos a seguir con las charlas. Tenemos a María Moldovan y a César Silvo, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver de qué nos van a hablar. Es una charla patrocinada por uno de los principales patrocinadores del evento, por Viva. Y nada, que lo disfrutemos y les dejo a ellos. Buenas. Hola. ¿Se oye? Hola. ¿Ya está? Bueno, buenas. Como decía Lucas, somos María Moldovan y César. Vamos a presentar la charla Ruling the Galaxy with your voice in the cloud. Yo soy María. Pertenezco al departamento de investigación, concretamente a Results Lab de Viva. Y con mi compañero César Silvo, Head of Technology. Nos hemos encontrado con un borrador de un capítulo perdido de Star Wars y hemos decidido venir a contároslo. Es el episodio IoT. Para que estéis tranquilos, no hay ningún spoiler de ninguna película y no pasa nada si soy fan de Star Trek. Hay rumores. Se están hablando de una nueva fuerza en la galaxia que es el IoT. Como la salvación. Una nueva salvación para todos. Pero realmente, ¿qué es el IoT? Un viajero del espacio, un tal Arthur Clark, no lo conozco muy bien, decía que la tecnología cuando está bien hecha es magia. Me gusta esa comparación porque el IoT es, en alguna manera, magia. Es dotar de magia a objetos cotidianos de la vida. Si pensamos, por ejemplo, en las farolas que existen desde hace 200 años, si las cogemos y les ponemos un sensor para que se enciendan cómo no les acerca, pues es algo mágico, hace algo útil. Si encima lo ponemos en una red de sensores y cableamos todas las farolas para que de manera predictiva se enciendan todas las farolas de una calle cuando pasa un coche, pues mejor. Estamos dando valor a un objeto. Y nos encontramos con un equipo. El equipo de rebeldes, jedis y detractores del imperio. Los cuales son puros makers. Son gente que hace cosas con mucho valor, pero de manera muy fácil. Un niño 10 años montando un robot de protocolo, pues oye, es algo que hoy en día no me sorprendería. Igual haciendo una nave. Pues los rebeldes son makers a plena. Son ágiles, innovadores, juegan con la tecnología, reciclan mucho, son ambiciosos, utilizan de manera muy creativa la tecnología, pero si hemos de ser sinceros, a veces necesitan la fuerza para que las cosas funcionen. A quien le ha funcionado la nave, pues no dicen cuántos intentos, pero le han funcionado una vez. ¿Y qué construyen los rebeldes? Pues armas sencillas, sables blasters, sables de luz, blasters sencillos, pero es un sable de luz que puede con 100 droides. Es un buen sable. Luego construyen droides, de protocolos, de reparación, y naves pequeñas, sencillas, y además muy pocas. Aunque bueno, la verdad es que el alcohol milenario fue ganar una partida de póker y no contaría realmente. También hacen cosas interesantes como vaporizadores de humedad, hologramas, o incluso manos biónicas. ¿Pero qué utilizan para construir este tipo de cosas? Pues lo que decía antes, herramientas que permiten prototipar cosas con muy poco esfuerzo, pero con gran valor. Raspberry Pis, Arduino, la Raspberry Pi Zero, que es muy nueva, todo tipo de Arduinos, pequeños, grandes, incluso procesadores como la T-Tiny o el nuevo Particle Photon. Pero no todo es hardware. También utilizan muchísimas herramientas con el mismo objetivo. Hacer cosas de mucho valor, muy fácil. Pues utilizan MQTT, utilizan servicios como Heroku, no de red, que arrastrando bloques puedes crear un sistema muy complejo. Utilizan Amazon Web Services para levantar máquinas virtuales, alojan su código en GitHub, utilizan impresoras 3D y comparten sus modelos en Thinkverse. Utilizan sistemas como Wittai, que dan vida a droides como el R2D2, que hace análisis y procesamiento del lenguaje natural con muy poco esfuerzo. Y como conclusión, lo que les habilitan son las APIs, como bien nos indica el protagonista. Luego tenemos otro lado, otra facción, el Imperio, que tiene unos objetivos muy distintos, es a otra escala. Además, justo les pillamos cambiando, pivotando de clones a droides, y les cuesta bastante escalar, gestionar toda esa cantidad de naves y droides. Porque, claro, son puro machine to machine, y además smart galaxies. Y tienen billones de objetos que coordinar y orquestar. Además, tiene que ser en tiempo real, tienen que ser sistemas eficientes, la comunicación tiene que ser interestelar, y claro, a escala industrial. Además, también tienen que modificar Fireware en caliente, poder distribuir y distribuir código nuevo entre los objetos. Si cambia el emperador y quieren cambiar estrategia, deben poder hacer eso. Además, la seguridad es muy importante. Si hubieran implementado buena seguridad, quizás no hubieran roto dos, tres veces, la estrella de la muerte. Quizás. Además, es muy interesante monitorizar. ¿Qué pasa con el cloud? Que cloud llega para salvar los dos bandos. A los makers les permiten hacer cosas muy complejas con muy poco esfuerzo. Cosa que requiere una expertise y muchísima experiencia. Y, por otro lado, al imperio lo que le permite es utilizar la agilidad, la flexibilidad y la elasticidad de los servicios cloud para escalar y dar servicio a millones de entidades. Y nosotros, en nuestro viaje por el espacio, conseguimos capturar un pequeño droide. Un droide rebelde. Pero tenemos un gran problema. Y es que no hablamos su idioma. No nos han entrenado para tal. Entonces, lo que hemos hecho es hablar con un C3PO, un amazoneco, que nos ha servido de traductor y nos ha sido muy útil para entrenarlo. Y aquí voy a dar paso a mi compañero César. Bueno, pues, como queríamos haceros una demo de en qué consistiría un proyecto de IoT utilizando un backend de servicios cloud, como os ha comentado Marian, lo que vamos a hacer es utilizar el Amazon Echo como un traductor que nos permita interaccionar con BB8. A nivel muy, 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 muy alto, ¿cuáles son nuestros componentes? Pues, obviamente, el dispositivo traductor, el sensor y actuador sobre el que queremos operar, y dos elementos centrales. Un backend cloud, que es donde queremos desplegar toda nuestra lógica grande de la aplicación, todos nuestros servicios que hay por detrás de esa interacción, y un gateway, que es una Raspberry Pi, que no la localizo por aquí, ¿dónde está? Ah, vale. Vale. Que nos permite hacer de gateway con nuestras redes de dispositivos. En este caso, pues, nuestro droide, ¿vale? Podríamos haber cogido un ventilador, pero pensamos que molaba mucho más un BB8. Vamos a ir componente a componente desgranando esto. El primero es el Amazon Echo. Alexa, ¿cómo estás? Bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué es Alexa? No sé si alguno lo conocéis, si habéis oído hablar ya de él. Realmente, bueno, pues, probablemente si no conocéis Alexa, conoceréis Siri o conoceréis Cortana. Son servicios en la nube que permiten interaccionar con la voz. El dispositivo de con sí mismo es el aparato, pero realmente el servicio que hay por detrás es Alexa. ¿Y qué es lo guay de Alexa o qué es lo chulo? Lo que nos llama a nosotros la atención. ¿Qué es extensible? Puedes desarrollar tus propios skills e incluso meterlos en un marketplace que trae Amazon para poder distribuir cualquier cosa que se os ocurra programar. Al final, de manera muy sencilla, simplemente es un traductor entre el lenguaje que nosotros enviamos, JSON, y ese JSON se envía al backend que nosotros queramos. Siguiente componente, Amazon Lambda. Este va a ser nuestro backend. Nuestras habilidades de Alexa las vamos a desarrollar como funciones de Amazon Lambda. ¿Y qué es Amazon Lambda? Pues es un servicio que nos proporciona Amazon para que nosotros cojamos unidades funcionales muy concretas que hacen cosas atómicas, una entrada y una salida, subamos nuestro código a Lambda y él se va a encargar internamente de levantar un contenedor, un Linux container, que ejecute esa función en una infraestructura que nosotros no vamos a tener que conocer ni manejar y va a hacer una acción concreta. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Que va a recibir el JSON que describe el comando de voz que nosotros estamos enviando, va a ejecutar cierta lógica que luego veremos y eso se lo va a enviar a otro servicio de Amazon que ahora os cuento. Una de las ventajas que tiene Amazon Lambda, además del tema de que no tienes que preocuparte de desplegar ningún tipo de servidor ni de gestionar la infraestructura que hay por debajo, es que es virtualmente ilimitado. O sea, podríais tener tantas funciones Lambda como queráis. Luego lo vemos en detalle cuando hagamos la demo y enseñemos el código. El siguiente componente de nuestra arquitectura es Amazon IoT. Es un servicio que nos da Amazon que hace de framework en la nube para dispositivos. ¿Qué características tiene? Pues tiene un broker de mensajes MQTT y REST, lo que nos va a permitir interaccionar con diferentes tipos de dispositivos. Me permite controlarlos y sincronizarlos. Esto es muy importante porque en una red de dispositivos IoT lo más normal es que vuestros dispositivos pierdan la conexión de vez en cuando. Para eso Amazon nos da un concepto que se llama el Shadow, que lo que hace es permitirnos guardar el último estado que tenía ese dispositivo y él se encarga de gestionar la resincronización cuando el dispositivo vuelva a estar online. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues puedo definir acciones basadas en reglas asociadas a lo que el dispositivo me está enviando a mí como stream de datos. Luego veréis que haremos un ejemplo en el que BB8 nos está enviando a nosotros información y vamos a hacer alguna lógica de analítica de datos con esa información que nos está enviando. Y por último, una de las cosas más potentes que tiene es que es integrable naturalmente con cualquier servicio de Amazon Web Services. Por ejemplo, si queremos lanzar notificaciones con SNS, por supuesto con Lambda como veremos en el ejemplo que vamos a hacer ahora, con DynamoDB que ahora os cuento también o con Kinesis que sería como el equivalente a Kafka en Amazon Web Services. Siguiente componente de nuestra infraestructura DynamoDB DynamoDB es un repositorio no SQL de tipo clave de valor. En cierta forma para los que no estáis familiarizados con no SQL sería parecido a lo que os han contado en otras charlas que es Cassandra aunque no es exactamente lo mismo pero bueno algo parecido o MongoDB. Es escalable de forma ilimitada con lo que nos viene muy bien para guardar información que proceda de redes de dispositivos muy amplia. Te permite acceder a la información a nivel de baja latencia a nivel de milisegundos toda la información se almacena en discos SSD y permite definir claves para series de datos temporales lo cual también está bastante bien cuando estamos trabajando con dispositivos porque normalmente vamos a querer tener medidas de telemetría sobre las que queramos hacer cosas. ¿Cuál es nuestro gateway? Pues una Raspberry Pi a la que le hemos metido recién puntoio Bueno la Raspberry Pi probablemente todos las conoceréis es un computador de placa reducida es programable en cualquier lenguaje y hemos puesto con cuidado porque realmente hay que tener cuidado con los recursos es un sistema en el que no podemos desplegar cosas que consuman muchos recursos por lo que bueno en principio es programable en cualquier lenguaje pero existen ciertos lenguajes que tienden a ser mejores como Node.js C o Python habitualmente se utiliza como enabler para redes de IoT para tener una especie de gateway local al que enviar información y que él sea el que interactúe con la estrella de la muerte que serían nuestros servicios de Amazon y Resin.io es un framework que nos permite todo lo que despleguemos en ese dispositivo meterlo en un contenedor de Docker y poder distribuirlo eso nos viene muy bien de Caraga cuando tenemos que distribuir diferentes versiones de firmware entre redes de dispositivos por último el último componente de nuestra arquitectura es BB8 que es un droide astromecánico rebelde es un esfiro realmente por debajo tiene una interfaz de programación con la que te comunicas mediante comandos de bluetooth y tiene un SDK que te permite controlar su posición su color obtener datos del giroscopio obtener datos de colisiones y setear su inclinación en definitiva esto es lo que hemos montado como demo todo se ha programado en Node.js os pasaremos luego el código para que os podáis echarle un ojo y esta sería un poco la 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 distribución de los de los componentes los volvemos a repasar rápidamente tenemos nuestro eco que es el que hace de traductor ese eco envía nuestra voz en forma de petición rest por JSON a una función de lambda que nos hemos programado nosotros que lo que hace es controlar los distintos comportamientos que queremos que tenga el robot lambda mediante mensajería MQTT interactúa con el servicio de IoT que a su vez se lo da el gateway que llega al dispositivo esto realmente es uno de los patrones comunes que tendréis cuando hagáis redes de dispositivos IoT muy simplificado y muy friki pero más o menos será esto luego a modo de retorno él nos va a estar enviando información que nosotros vamos a estar persistiendo en DynamoDB para poder hacer analíticas sobre esa información o para poder recuperarla para eso también hemos implementado como parte de nuestra función lambda una funcionalidad que nos permite obtener el dato de que color tiene el robot y bueno por último todo esto está alojado en Amazon Web Services y una parte que creo que es bastante importante que resaltemos es que realmente todo esto es una arquitectura totalmente serverless quitando la Raspberry Pi que sería el único servidor que hay en todo esto no hemos tenido que desplegar ninguna máquina en ningún momento todo se está haciendo utilizando servicios que ya te proporciona una cuenta de Amazon Web Services normal es una de las cosas que antes comentaba Marian el tema de poder tener agilidad para hacer cosas de mucho valor de forma muy rápida sin tener que lidiar con los problemas de infraestructura y sin mucho más pasamos a la demo que esperemos que no explote aunque es bastante probable estamos utilizando el ordenador como gateway pero como es código no de JS se puede utilizar en cualquier entorno Alexa tell BB-8 to turn blue so cute Alexa ask BB-8 about his color BB-8 color is blue Alexa tell BB-8 today is tech fest I can't find the answer to the question I heard mi inglés de Transilvania no le gusta Alexa tell BB-8 to fly no 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 puede volar todavía no tiene motores R-2 si lo tenía era mucho mejor que R-8 pero es lo que tiene la nueva generación Alexa joder se me ha olvidado tengo aquí la guía Alexa tell BB-8 how awesome he is I'm not sure what you meant by that question Alexa tell BB-8 to shake it off do you want to hear a pizza joke no vamos a intentarlo otra vez Alexa tell BB-8 to shake it off oh my god lo voy a poner en el suelo porque va a hacer un poco de movimiento Alexa tell BB-8 to patrol danger a ver alguna más Alexa tell BB-8 how awesome he is sorry I can't find the answer to the question Alexa tell BB-8 how cute he is Alexa ask BB-8 what he thinks about the last Star Wars movie oh my god y ahora para que aprendáis algo útil vamos a ir viendo realmente cuál es cada pieza de código qué hace cada parte y qué sentido tiene ¿empiezo por Amazon IoT o si quieres empezamos por el portal de Alexa ok ¿quieres que empiezo yo? vale bueno este es el portal de desarrollo de Alexa realmente esta es una de las partes más más interesantes de este dispositivo ¿vale? si realmente si lo pensáis pues no te da una funcionalidad que no te dé otro tipo de interfaces del mismo lenguaje como Siri o Cortana pero el dispositivo en sí es bastante potente tiene un micrófono bastante chulo y aparte tiene tiene posibilidades de reproducir sonido y música y tal y veréis que tiene un montón de funcionalidades ya predefinidas y te permite definir las tuyas propias es lo que es realmente realmente chulo ¿qué hemos hecho nosotros aquí? realmente lo que hemos hecho ha sido darle un esquema de intents que son las órdenes que nosotros queremos que el robot entienda todo esto lo hemos especificado en JSON y son diferentes comandos que nosotros vamos a querer enviarle a a BB8 en algunos casos esos comandos tienen parámetros como el tema de los colores cuando le decimos que cambia de color y luego lo que hemos hecho ha sido darle un conjunto de entrenamiento a Alexa la hemos entrenado para que reconozca esas frases y las traduzca a comandos ¿vale? si quieres dale hacia adelante y vemos ¿eh? dale hacia adelante si quieres y vemos la traducción si hacemos un test si pon una frase de test ¿cuál es? ¿cuál es increíble? ¿cuál es increíble? ¿cuál es increíble? vale pues realmente si yo le hablase al dispositivo y le dijese esa frase él internamente estaría traduciendo a ese esquema que si veis al final del todo le da un intent que es lo que yo quiero hacer lo que yo quiero que el bot haga eso se le envía a una función de lambda que ejecuta toda la lógica que hay por detrás y al final devuelve una respuesta que sería esa de ahí ¿vale? vamos a ir viendo que es esa lógica no se has fijado pero cuando lo he dicho eso se ha puesto rojo y a cada chavo en la cabeza ¿lo subo? ¿lo subo? si realmente puedes utilizar lambda pero podrías utilizar cualquier tipo de endpoint de HTTP no hay limitación en cuanto a eso si, si veis arriba creo que aparece arriba en la página si, si veis aquí nosotros le hemos puesto un ARN es un identificador de recursos de Amazon Web Service cualquier cosa que despleguéis en Amazon Web Service va a tener un identificador de recursos pero también tenéis la opción de pasarle un endpoint en HTTPS entonces, bueno pues nosotros estamos posteando ese JSON a una función de lambda mediante su ARN pero si tuvieseis un servicio HTTPS que reciba ese JSON y lo trate pues funcionaría igual no, 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 no bueno, realmente si te creas si te creas una función ahí si que podría saltártelo si, lo que pasa si, luego ese mensaje llegaría al broker de mensajes de Amazon IoT y probablemente pues tendrías un listener en algún sitio que leyes ese topic e hiciese algo pero lo que me refiero es si tú desde ahí al HTTPS directamente mandas ese request que hemos visto a tu portátil el portátil lo procesa y lanza la la petición a BB8 o sea, tampoco intentéis buscarle mucho sentido a todo esto porque más bien ha sido por poner cosas en medio era por enseñaros un poco lo que sería el esqueleto de una aplicación realmente grande vale, vale gracias pasamos con Amazon IoT todavía no hemos encontrado un cliente que tenga un BB8 y que quiera que hagamos desarrollo sobre él aunque estaría bastante bien Amazon IoT lo que te da es una serie de APIs y sobre todo un broker de comunicación entonces por ejemplo te deja trabajar con objetos y lo llama registry tú tienes un registro de objetos sobre lo cual manipulas atributos aparte eso tiene lo que decía César shadow que es un objeto que utiliza para sincronizar entonces yo por ejemplo si en nuestro modelo le digo que actualice mi shadow a no sé a rojo otra vez pues lo que va a hacer es poner el dispositivo en rojo esa sincronización es muy útil cuando se pierde la conexión por ejemplo si yo apago aquí el el gateway vale se ha puesto blanco y lo he apagado y vuelvo a cambiar el color green no coral veis como aquí abajo dice que está fuera de sincronización out of sync se ha ampliado está out of sync entonces eso lo que hace es que cuando yo vuelva a encender el gateway automáticamente se va a cambiar su estado al último deseado que es el coral lo veis aquí el código no se ve bien pero os lo creéis esto en un escenario real es muy muy importante porque realmente en una red de dispositivos lo normal es que se pierda la conexión además de eso le puedes especificar reglas para interactuar con los servicios de Amazon y una regla que hemos establecido es enviar los datos a DynamoDB mediante una selección una selección SQL puedes hacer ese tipo de cosas incluso ejecutar funciones y filtrar parámetros luego está DynamoDB aquí lo que hemos hecho ha sido definir como en una tabla de DynamoDB hemos definido como identificador la clave del dispositivo que en nuestro caso es BB8 y luego le hemos dicho que nos guarde un timestamp del momento en el que el robot está reportando el estado y de toda la información que le envía en esa en esa root que os ha enseñado antes Marian en esa regla de Amazon IoT nos hemos quedado con el color y la versión hemos dicho que almacene en nuestra tabla de DynamoDB el color y la versión podemos haber almacenado cualquiera de las cosas que envía temperatura posición y tal hemos decidido quedarnos con el color y eso se está cargando en una tabla de DynamoDB que como os comentaba antes es un repositorio de tipo en el SQL que nos permite guardar información pues de un volumen enorme Alexa ask BB8 if he likes Techfest right muy bien muy bien así que vemos la parte de Resin.io ok lo que te permite Resin.io es sobre todo orquestar lo que te das contenedores y despliega automático entonces hemos hecho una Raspberry Pi con el mismo código que utilizamos en el portátil cuando se enciende la Raspberry Pi lo que hace es hacerse con el control del BB8 y eso lo pondremos en el stand utiliza Docker por debajo entonces tú puedes realmente colgar cualquier tipo de código Python no de bash lo que te dé la gana mientras tú especificas en el Dockerfile el comando ejecutar para iniciar las aplicaciones y sobre todo las dependencias es muy útil porque además te permite administrar en remoto el dispositivo el automáticamente te incluye una VPN y es seguro incluso te da una consola tunelizada no va a iniciar sesión bueno lo voy a hacer entonces aquí tengo distintas aplicaciones y una de ellas es Techfest ahora mismo no hay ningún dispositivo está apagado desde hace 6 horas incluso puedes ver los logs de ejecución de Node.js la aplicación está gestionada por PM2 que es un monitor de servicios entonces cuando hay un crash automáticamente reinicia la aplicación no sé si se ve bien se ve pequeño ¿no? si puede subirle la fondo ¿lo vemos aquí? si lo vemos aquí lo tenéis público luego os pasaremos el enlace para que le echéis un ojo cuando queráis entonces el código está distribuido en 3 zonas por un lado está la Alexa Skill en la que están los intents los valores customizados variables personalizadas como en este caso los colores y los ejemplos de frases para cada intención por ejemplo cuando tú le dices que se ponga en un color tienes que poner varias acepciones para que se puedan entender cualquiera y sea más usable ¿landa? ¿cuántas? si si quieres hablar de index este es el código que nosotros metemos en nuestra función de lambda realmente es un controlador bueno si veis la primera parte deja la primera parte esto es interesante aquí es donde cargaríamos los datos del certificado que nos permite operar con el dispositivo esto está muy bien porque también es una de las típicas cosas que en una red de IoT se tiene que mirar muy bien el tema de la seguridad aquí trabajamos con certificados SSL cargamos la librería y realmente lo que tenemos es un controlador que recibe ese JSON que nosotros enviábamos antes me estás mareando Mario si si recibe ese JSON que enviábamos antes identifica que comando concreto ha enviado Alexa si te vas a un handler en este caso por ejemplo sería el comando de que quiero retornar el color entonces lo que estoy haciendo es una query a DynamoDB que me recupere mi estado entonces realmente cuando programéis sobre Amazon Lambda lo que tenéis que tener en cuenta es eso que vuestra función tiene que hacer como un camino de ejecución muy concreto algo que sea por eso se llama una función Lambda porque en realidad es parecido a lo que en los lenguajes de programación se llaman Lambda es un contenedor que se arranca ejecuta una función y se muere inmediatamente con lo que realmente no podéis nunca pensar que podéis tener sesiones levantadas ni nada por el estilo tiene que ser algo que sea totalmente atómico de hecho tenéis unos recursos que al ser un contenedor tenéis unos recursos limitados tenéis hasta 512 megas de disco y un gigabyte de RAM con eso se pueden hacer muchísimas cosas pero es algo que tenéis que tener en cuenta cuando programáis en Lambda en el tema de Lambda se utilizan dos cosas de Amazon IoT por una se gestiona el color del LED mediante el Think Shadow es decir con los atributos del objeto y por otro lado los comandos que no es algo perteneciente al dispositivo propio para que sea un atributo es un canal típico de MQT con comandos por ejemplo no, no, no o roll ok en la parte del gateway que es el dispositivo que interactúa mediante bluetooth con el BB8 bueno como os decía hay un docker file que simplemente instala las librerías de bluetooth vale y luego tenemos el código propiamente dicho que hace el trabajo de la sincronización utiliza el Amazon IoT SDK que facilita bastante las cosas pero también lo puedes hacer a través de la pierce que te proporcionan luego como es un sistema temporal utilizamos algunas algunas dependencias para hacer slips y sincronizar funciones para controlar los tiempos de ejecución como los comandos son directamente a los motores tienes que controlar los tiempos de ejecución y no DJS es un lenguaje asíncrono entonces si no lo controlas podrías tener respuestas inesperadas alguna cosa más por ejemplo si le digo que la función que es crazy que es rotarse sobre sí mismo lo que hago es poner los motores en marcha a cierta velocidad y cambiar el color cada cierto tiempo y después de un 20 segundos o 2 segundos para los motores la habilita otra de la sincronización y le vuelvo a poner el color original Alexa Tell BB8 about approaching dark forces Sorry I didn't understand the question I heard a ver era crazy no Alexa Tell BB8 to shake it off Oh my god Entonces va intercambiando el color de blanco a rojo y al final vuelve a poner el color original y para los motores ¿Vuelvo aquí? Bueno yo creo que ya seguimos como hemos comentado antes tenéis el código disponible ahí por si queréis echar un ojo ¿Vale? Vamos a dejar la demo en el stand de Viva para cuando queráis pasaros y preguntarnos cualquier cosa si queréis que profundicemos en algún tema concreto de la demo o os interesa algo concreto y luego me vais a permitir un solo minuto de publicidad estamos buscando gente necesitamos ingenieros e ingenieras que sepan que les gusta el tema de la tecnología que estén interesados por cloud computing por machine learning por temas de analítica por desarrollo visualización de datos si de verdad os apasiona la tecnología Internet of Things Internet of Things por supuesto Star Wars muy importante contactad con nosotros que estaremos encantados de escucharos ¿Vale? Y nada vamos a dejar un 10 minutillos que quedan para que nos hagáis las preguntas que queráis ¿Vale? Al primero que pregunte algo como siempre la gente se corta mucho le vamos a regalar una camiseta de Viva y a lo mejor el segundo también no sé veo que estáis usando el SDK de Esfero pero como estáis comunicándolo con el PC se comunica por Bluetooth realmente lo que os hemos comentado antes pensad que el ordenador está haciendo de Raspberry Pi no sé que nos ha pasado con la Raspberry Pi al final pero entre la Pi que sería nuestro gateway y el dispositivo estaría habiendo una comunicación vía Bluetooth Lo que utiliza la librería Esfero por debajo es una librería que se llama Noble que sirve para utilizarse con dispositivos 4.0 Tu camiseta Gracias Otra pregunta ¿Tenemos más camisetas? No son camisetas pero Tenemos barajas de Scrum al que no le gusten las camisetas ¿No tenéis alguna pregunta? Sí, sí ¿Por qué Node y no otro lenguaje? Quizá con un tipado más fuerte o con una concurrencia un poco Si hay que prototipar fácilmente Node es la solución además es un sistema es un lenguaje de programación un framework asíncrono muy similar al lenguaje al lenguaje natural de manera que hablamos con interrupciones Entonces yo quiero saber cuando acaban las cosas para poder finalizar Si yo mando un mensaje a un broker MQTT diciéndole ejecutame este comando no puedo decirle a Alexa la respuesta antes de que eso pase porque a lo mejor no pasa hay un error y tengo que controlarlo y gestionarlo Voy a poner un ejemplo En el caso En el caso del control del BB8 rompemos un poco esa sincronización para hacer un sistema en tiempo real pero es algo que no se debería hacer y no lo recomiendo En Lambda podéis programar tanto en Node.js como en Python como en Java Podéis utilizar los tres lenguajes ¿Por qué no estáis usando promesas o las funciones async? Porque si tú quieres encender el motor durante 100 milisegundos para luego volver a encenderlo en la dirección contraria para que te haga el gesto de no, no, no ¿No tienes certeza del tiempo de ejecución? ¿O sí? Sí Quiero saber cómo Tiene... O sea Es solo un callback Una promesa es igual que la función que estáis usando ¿Pero tú tienes certeza de cuándo se va a acabar de ejecutar ese callback? Tienes con Bluebird Tienes timeout que cierra la... Claro ¿Y cómo acaba siendo tu código? Mucho más ordenado que si no usas las promesas Queremos tu currículo Sí Vale Estoy finalizado con promesas las he usado y no he conseguido aplicarlas Pues... Bueno Yo te digo que llevo ya un año usándolas y... Al principio funcionaba así ¿Vale? Pero los gestos no eran simétricos Cuando tú quieres que hagas sí o no lo que haces es mover los motores hacia adelante luego rápidamente hacia atrás y de manera repetida Si usas promesas los tiempos varían muy poco lo que acaba desincronizando ¿Qué librería estás usando de promesas? No estoy usando promesas ahora estoy usando una librería que se llama TASync que lo que hace es sincronizar las llamadas ¿Pero antes? ¿Cuándo has dicho que al principio? Incluso haciendo juegos con time out y set interval También tiene que ver cuando el bicho te devuelve a la respuesta Claro Si el bicho no te dice ya he terminado Digo que el tema es que también tienes que esperar a la respuesta si el BB8 puede tiene la capacidad de decir acabo de terminar de mover el motor según lo que tú me has dicho si puedes establecer un flujo de promesas o callbacks o lo que sea pero claro el problema cuando trabajas con eso y en Arduino pasa prácticamente lo mismo que claro que el tiempo real y el tiempo de la programación pues no funcionan Hay que cambiar mucho de paradigma y enfocarte eso a tiempo real Si lo haces quiero verlo ¿Podríais ahondar un poco en Resync? Porque no lo conocía me parece interesante Vamos Aquí María es el experto así que ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Sí, o sea entiendo que al final es un o sea como por ejemplo como defines tú habéis hecho vosotros el Dockerfile que lo subís a Resync Ellos hacen dos cosas primero te harán una imagen base para el dispositivo genérica que es un Linux creo que es un Arch Linux entonces a base de eso tú vas construyendo cosas por otra lo que hace es compilar en la nube ellos tienen sus máquinas virtuales emulando Raspberry Pis o Droid Raspberry Pi 2 y otros dispositivos en los que compilan el código y empaquetan la aplicación en un Docker entonces tú le instalas dependencias construye la imagen y se baja automáticamente el paquete de Docker el paquete no el contenedor y la hace funcionar en la Raspberry además de eso también te da administración del dispositivo te dice la IP te dice te da un API de gestión te deja acceder a una consola si quieres o sea que tú en la Raspberry lo primero que tienes que instalar es esa imagen vacía y después linkarla con el contenedor que hayas creado en la nube de Resin cuando tú subes aplicaciones es como parecido a Heroku utiliza Git entonces haces Git Push Resin Master compila la imagen en la nube y te dice ya está y te la despliega automáticamente en todos los dispositivos de la aplicación y qué soporte tiene Resin aparte de todo el tema de Raspberry o o tiene también para yo que sé imagínate tablets o sea para poder sustituir un firmware de una tablet o hay ejemplos hasta utilizándolo en drones ah vale eso te parece suficiente sí sí amplitud sí digamos que sí features bueno no lo dicen pero he visto ejemplos de uso utilizando drones actualizando firmware de drones hasta puedes utilizarlo para actualizar firmwares de arduinos conectados a un RASB IP te haces tu lógica de actualizando el firmware y automáticamente cambias su bordero el firmware vale y podéis hablar de precios porque bueno creo que Viva es partner de Amazon pero esto imaginaos que queremos cacharrear o lo que sea sé que tiene una capa gratuita pero todo eso entra dentro de la capa gratuita el IoT y demás no me sé los números de memoria de todas formas de Dynamo seguro que lo tienes de IoT creo que también y Lambda el primer millón de invocaciones de funciones mensuales son gratuitas lo que hacen es cobrarte por segundos de ejecución dependiendo de los recursos que le asignes puedes asignarles desde 128 megas o 64 hasta 2 gigas creo yo te diría que la capa de uso gratuita que dura un año te cubre tendría que mirar Amazon IoT es el único que tengo dudas pero probablemente te cubra a cierta parte normalmente casi todos los servicios tienen cobertura una de las gracias de montar esto así es que realmente a nivel de costes es irrisorio porque al no tener que desplegar ningún tipo de servidor ya te digo las funciones de Lambda tienes hasta un millón gratuitas DynamoDB creo que no lo sé de memoria creo que son como 500 megas de almacenamiento gratuito durante un año y IoT tendría que mirarlo pero seguro que tiene algo para que te hagas una idea hicimos una prueba de concepto sensorizando una sala para un evento y eso nos dedicamos a desplegar nuestro broker de MQTT desplegar servidores escribir backend en Node tardamos un mes utilizando Amazon IoT dos días lo bueno es que no tienes que hacer nada ya está todo hecho y escala solo en el tema de la onda además es bastante interesante os he dicho que el contenedor se levanta en respuesta a que ocurra un evento es un modelo reactivo ese evento puede ser un Chrome que tú le setes entonces está genial para temas de operativa yo lo uso mucho para eso para todos los días a tal hora quiero que me cheque tal cosa en mi cuenta o quiero que tal todos los días a tal hora me haga cierto cálculo ese tipo de patrón en el que tengáis un servidor de Chrome te lo quita de encima además creo que no hemos hablado de en esa parte de Amazon puedes utilizarlo como mobile backend as a service enlazándolo con el servicio de API Gateway en cinco líneas te escribes un backend conectado con DNA ODB que lo puedes consumir en móvil o en cualquier sitio por eso y es que al final realmente no tienes control sobre la infraestructura sobre la que se despliega y eso en algunos escenarios pues no es viable sobre todo cuando hablamos de requisitos muy concretos de seguridad y tal no estoy diciendo que no sea seguro ni mucho menos pero a veces tienes que tener el control de la infraestructura pero bueno si tú puedes jugar con el tema de que un tercero sea el que gestione la infraestructura y tú solo te dediques a programar pues este modelo es perfecto pues os esperamos en el stand para jugar con Alexa y el BB8 y para que os unáis a nuestro equipo si pensáis que podéis aportar algo aplausos 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 aplausos